Hola, Pa. Estamos cerca. La tía Ana nos vino a recoger al aeropuerto. Joan, ella es mi hermana Laura. Mucho mejor. Nada que ver con el anterior. Está muy guapa. ¡Paco! Qué guapa, qué grande. Tu madre de Paco. Estuvieron enamorados. ¿En serio? Paco, ven. Haced algo, por favor. ¿Qué pasa? Le ha pasado algo anoche. ¿Y tú no viste a nadie sospechoso? Debían detener a alguien entre los invitados. Llamo a Alejandro y que venga lo antes posible. ¡Mi hija! Déjeme decidir qué hay que hacer. ¡Antonio, vale! ¡Ya está! ¡Déjame en paz! No es obra de desconocidos. Tenéis que estar atentos a vuestro entorno. Si tú estás de acuerdo, hay una manera de ayudarla. Te estás involucrando demasiado en este asunto. Oye, ¿tú confías todavía en tu marido? ¿Qué más le dijiste? Todo. Nos lo habíamos jurado. Están todos metidos. Y tratar de descubrir quién lo sabe. Ahora todos lo saben.